Es fácil Oh, 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 no, oh, no Oh, yeah, oh Si, es un chacho y borracho mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, si, parece mi mano y es un bien metal Pero ya es el grande, voy armando el plan Solo con piensados se acelera el curso Oh, yeah, ya te está gustando, va a hacerlo formado Todo mi sentido va pidiendo más, de que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu río despacito Espera que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás comido Despacito, quiero respirar tu río despacito Sin las paredes de tu laberinto, yo estoy disfrutando tu río despacito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo En el cerezo a mi boca, tu jugada es favorito Que te diga mucho que pasar, tu donas de peligro Hasta provocar tu río, tu joven es tu abenino Pasito, pasillo, solo es maldito, yo vengo pegando poquito a poquito Cuando tú me pensas con esta respuesta, me arrepentí malista con mi cabeza Sin las paredes de tu laberinto, yo vengo pegando poquito a poquito Que hay una relleta, una otra cabeza, pero pa' montarte aquí mejor empieza Oye Si no quiero respirar tu río despacito Espera que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás comido Despacito, quiero respirar tu río despacito Quiero bailar tu río despacito Mira las paredes de tu laberinto Quiero bailar tu río despacito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo En el cerezo a mi boca, tu jugada es favorito Que te diga mucho que pasar, tu donas de peligro Vas a provocar tu río, tu cabrón es favorito Despacito Oh Esa Súbeme la radio Esta es mi canción Siéntela, me vas Tiene el top Traeme el alcohol Te quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Esta es mi canción Siéntela, me vas Tiene el top Traeme el alcohol Te quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Que no me importa nada De día ni de ahora Si no me ha visto el color Me ha pegado en las sombras Te juro que te pienso A lo mejor intento Este es un pasamiento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú me interesa Seguro que tienes Esperando en tu puerta Vivo pasando La noche se vela Y si no cantando Vamos a dar una llena Súbeme la radio Esta es mi canción Siéntela, me vas Subiendo Traeme el alcohol Te quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Esta es mi canción Siéntela, me vas Subiendo Traeme el alcohol Te quita el olor Hoy vamos a juntar La luna y el sol La luna y el sol La luna y el sol Tiene la llena y el sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Súbame la radio, esta mi canción Siéntela, me vas sujeto Trae el amor que quita el amor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbame la radio, esta mi canción Siéntela, me vas sujeto Trae el amor que quita el amor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbame la radio, esta mi canción Siéntela, me vas sujeto